Por más que uno busca abatir al entretenimiento, en Las Vegas, como en ninguna otra ciudad del mundo, eso es imposible. Tan pronto uno sale a la calle, las mamparas, los anuncios, las pantallas, los escaparates y todo el movimiento de la gente misma, dan vida a la urbe del desierto. Me llamaba la atención revisar las decenas de objetos de rock stars que abonan al hard rock en Las Vegas destacando las pertenencias de Elvis. Los recuerdos que hallé en el Planet Hollywood son dignos de un museo. Películas como Rocky, Blade Runner, Star Wars, Indiana Jones, Duro de Matar, Viernes 13, El Resplandor y hasta Chucky, el muñeco diabólico, cobran vida en ese lugar. La mala noticia es que cada vez está más abandonado por sus propios dueños. Honestamente, los baños de Planet Hollywood dejan mucho que desear. Sí, hay descuido, se nota que hay descuido. ¿Cómo es posible? Caminando encontré en Las Vegas Boulevard una suerte de paseos de las estrellas latino o más bien mexicano. Y todo en Las Vegas parece muy normal hasta que cae la noche y los recorridos se hacen más interesantes. Y pasamos de las ventas de juguetes a los casinos, a los casinos y más casinos. Las calles y sus anuncios luminosos, el entretenimiento total para chicos y grandes, desde la Torre Eiffel hasta el Arco de Triunfo, tiendas de chocolates y claro, centros comerciales. A todas horas, pero sobre todo por la noche, bellas jóvenes salen a bailar en las calles de Las Vegas, algunas con atuendos estrafalarios u otras semidesnudas. Pero eso no es impedimento para que familias enteras disfruten del paseo. Uno puede disfrutar del renombrado Cirque du Soleil en una versión para adultos. Yo disfruté mucho parar en el Nine Fine Irishman, un bar con música en vivo situado en el centro comercial del hotel y casino New York. ¡Muy irlandés! ¡Increíble! ¡Increíble! Otro bar ubicado nada lejos de ahí, es el Coyote Ugly, se llama igual que la película, pero se disfruta aún más. Estamos en el Coyote Ugly, un lugar endémico de Las Vegas, veamos a estas bellezas. Estoy caminando hacia el T-Mobile Arena, aquí en Las Vegas, para ver a YouTube. No me queda más que presumirles que una de las veladas en Las Vegas fue coronada con este súper concierto que compartí con mi amigo Raúl Ramírez. Estoy esperando el turno para comprar una camisa oficial de YouTube, ¿saben qué? Aquí están bastante caras, 40 dólares, 40 dólares, 40 dólares. Bueno, vamos a checar ahorita. Vamos a checar ahorita. 15, 16 Tenemos la 16 Entonces nos toca Un lugar bastante En inglés dirían fancy Porque wow Se ve muy bien Tenemos aquí comida Ya decía yo que había costado bastante carito el boleto Como para Que fuera cualquier cosa Seguimos Seguimos Oh 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 Oh